La publicación en redes ya se había dado vuelta a la página. Sí, la verdad es que me citó, platicamos, se dio la disculpa de manera personal, se dio la disculpa también pública en sus redes sociales, como debió de haber sido desde un principio, y pues yo ahí ahora sí cierro el caso, yo creo que es algo que me hacía falta a mí, y también que hacía falta como parte de la misma sentencia, que fuera una disculpa real, y pues ahí está, ahí quedó, y ahora sí que están amigos como siempre, ya le damos vuelta a la página, seguimos siendo compañeros de Acción Nacional, y nos vamos a encontrar por muchos años, entonces es mejor estar bien con la gente. ¿Y ya retiró entonces la denuncia del Tribunal Electoral? ¿Ya retiró la renuncia? No, ya hubo sentencia y todo del Tribunal Electoral, ya no es necesario.